Música Bueno mi gente, el béisbol infantil dominicano se está poniendo bueno Este es un equipo o un consorcio de macos que todos dicen Pero mi querido El misterio de deportes anunciará en rueda de prensa Los detalles del primer torneo nacional de béisbol infantil Hay un millón de pesos para el equipo ganador Con el Cidrenito, nosotros podemos hacer este play, ¿usted no cree? ¿Tú no has visto la modernidad de este estado? Pues sí El plan es que el uno nos vamos a meter bellos tiempos que te van a caer Qué bonito, ¿eh? Usted está fabuloso, chico Hay un problemita ¿Cómo que un problemita? Yo te voy a ayudar, ¿ok? Pero si tú de alguna forma u otra haces que estos niños se sientan mal ¿Tú te vas a acordar, nene? Por lo menos te enteras Tranquilo, que esta gente no nos van a ganar a nosotros Si les doy a tu pelota rápida, ustedes no nos molestan mal ni a mí ni a mis amigos cuando pasamos por aquí Ok Ok Pues Jessica y su grupo vitillero le pueden dar una clasita de bate a todos ustedes ¿Una? Varias El sábado tenemos un jueguito entre nosotros y tu equipito favorito Y por eso queremos un par de clasesitas de bateo ¿Quiénes que vamos a ganar? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Jonathan! Con un millón Me compro un perrán rojo Bueno amigos, ahora sí llegó la hora Hoy es el día de la final ¡Vamos, vamos, vamos!